Me imagino que eres una persona que siempre está preocupado por el medio ambiente y aparte eres mamá. Platícame un poco cómo surge esta idea de crear una empresa que fabrica pañales de tela ecológicos como los que se fabricaron hace muchos años. Mi familia siempre ha habido como esta educación ambiental. Cuando estaba embarazada de mi primer bebé nunca pensé en utilizar pañales echables. Desde un principio fuimos a comprar las telas para hacer los pañales como de los que usaban las abuelitas, de matita de cielo, franel, etcétera. Los fui cociendo, los fuimos mofrando y me di cuenta que había una necesidad, que había más mamás como yo que también andaban buscando un pañal con estas características. ¿Cuándo fundaste Ecopipo? Y platícame por favor, ¿qué es un pañal ecológico lavable? Pues Ecopipo surgió en octubre del 2009, más o menos fue cuando ya nos consolidamos como tal. Éramos mi esposo y yo los que estábamos en esto de la empresa y ahorita ya somos cuatro socios. Y un pañal ecológico ya tiene la forma de un pañal normal, tiene telas especializadas, telas que lo mantienen seco al bebé, que no se manchan, que no son fáciles de lavar. De hecho, son pañales de lavadora, son pañales unitalla. Sus absorbentes están hechos de bambú y microfibra, son súper absorbentes, entonces prácticamente es lo mismo que utilizar un pañal desechable con el beneficio que lo puedes reutilizar, entonces que te vas a ahorrar un montón de dinero. Los beneficios también que tienes con el planeta y el medio ambiente. Hacer conciencia de que esos seis mil pañales se convierten en tres toneladas de basura que se van a degradar de 300 a 500 años, entonces muchísima basura ahí que genera un bebé. Háblame por favor de los materiales con los que fabricas estos pañales. Pues son telas especiales, digamos que la parte de afuera es una tela que se llama PUL, que es un poliéster laminado con poliuretano y este poliuretano lo que hace es que es impermeable, pero a la vez tiene unos poritos que permite que transpire, entonces a diferencia del plástico de un pañal desechable, como si transpira el bebé siempre está fresco. Los absorbentes están hechos de bambú y de microfibra, el bambú es una tela súper absorbente y es antibacterial y la microfibra es una tela que a lo mejor muchos conocen como para limpiar los carros y esos que absorben muy rápido y entonces esta combinación hace que sea perfecta para que te aguante, no sé, 3, 4 horas sin ningún problema. Y ya la tela que va en contacto con la piel del bebé es una tela que permite que pase el líquido y que no regrese, entonces se queda seco. Háblame sobre los diseños que manejas y también pueden meterse en la lavadora, la secadora, qué sé yo. Sí, pues son muchísimos diseños, tenemos como 20 o 25 pañales en colores sólidos, tenemos también muchísimos estampados, manejamos pañales para recién nacido prematuros, talles especiales hasta adulto, entonces hay pañales de natación también, calzones entrenadores, entonces digamos que todos estos productos que son desechables, nosotros los hicimos de tela reutilizables pero modernos, ¿no? Poco a poco has logrado posicionarte, iniciaste aquí en Irapuato, luego de forma nacional, pero también exportas al extranjero. Háblame sobre los países donde son tus puntos de venta. Pues empezamos vendiendo a lo mejor en internet, así yo personalmente los vendí en internet y de ahí crecimos a tener distribuidores a nivel nacional y luego, luego fue como el brinco de empezar a exportar. Entonces ahorita pues vendemos en todos los estados de la República Mexicana, hay un distribuidor de Copipo, también vendemos en el Reino Unido, vendemos en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Guatemala, en Colombia, entonces pues la verdad es que por todos lados hay bebés, ¿no? Es un producto que es, yo pienso, muy noble y es una necesidad en todo el mundo, en todo el mundo hay bebés, entonces esa es la posición en la que estamos ahorita.